qué tal vídeo videntes bueno este fin de semana tuve un ratito para dedicarme a mi fuente de alto voltaje de corriente continua ustedes saben que yo tengo hecha una de corriente alterna con una bobina de un auto un capacitor bueno supongo que en otros vídeos lo habrán visto pero lamentablemente ya la terminé de construir tenemos saben que usé la electrónica de una lámpara bajo consumo o ahorradora y el flyback pero lamentablemente no funciona y según las mediciones que he estado haciendo el flyback tiene una bobina quemada mis conocimientos no son bastos pero bueno no hay aquí tendría que producirse un arco voltaico en estos dos terminales verdad el verde y el rojo pero no ocurre así que bueno el flyback quemado no voy a comprar un flyback pero por suerte en un conocido tiene una placa de un televisor en desuso donde hay un flyback así que cuando tenga tiempo voy a ir a rescatar esa placa para sacar el flyback y veamos volver a armar toda esta construcción que hice y ver si funciona o no o es un mal diseño mío también puede ser pero las mediciones que hice lamentablemente me indican que este flyback está quemado hay que ver que este flyback pertenecía a un monitor viejo de esos de pc con tubo de rayos católicos y bueno obviamente que no lo compré y nada estaba encontré en la calle evidentemente debía estar ya quemado así que bueno esto era solamente para tenerlos al tanto de qué pasa con con mi fuente de alto voltaje de corriente directa y bueno en cuanto logre que funcione si es que lo logro los tendré al tanto así que era nada más que para esto este vídeo informativo porque era una cosa que había quedado así como pendiente no estaba desarrollando la y de repente no subí más ningún vídeo pero bueno justamente porque no logré que funcionara en un próximo vídeo si tengo suerte la veremos funcionar con flyback 9 así que bueno hasta la próxima un abrazo